Pues les cuento que Ryan Mario Yassin, un estudiante del Máster en Diseño de Ingeniería de la Royal College of Art, ha utilizado sus conocimientos en ingeniería aeronáutica para crear Petit Pli. Petit Pli, yo podría anunciar esa marca de hecho. Petit Pli es la ropa infantil técnica más avanzada del mundo y que los papás vamos a adorar. ¿Por qué? Porque crece a medida que crece el niño. ¡Wow! ¡Vean nada más eso! ¡Está increíble! Estas maravillas tienen una estructura de acordeón, como usted lo puede ver en pantalla, que crece hasta siete tamaños. Son siete tamaños. Son versátiles dentro y fuera del cuerpo y todas las prendas pueden lavarse en donde quieran. La lavadora, échenlas, no pasa nada. ¡Qué maravilla! En serio, qué maravilla. Y es que para los que no saben, ¿verdad? Porque no tienen hijos, los niños crecen siete tamaños en sus primeros dos años de vida fuera de la panza. ¡Ay, cómo! O sea, por eso. Desde que nacen, pues, desde que la mamá lo parió, ya empiezan. En dos años cambia la estatura del niño demasiado. Imagina la cantidad de ropa desperdiciada. O sea, neta, se los dice una mamá de un crío de tres. Hay cosas que se ponen una sola vez, chamarritas, una sola vez, o cuando ya es tiempo de estrenarse porque ya ahora sí llegó la calor, ya ni les quedan, ¿no? El short ya ni le entra, en fin. Van creciendo, van creciendo, van creciendo centímetros cada mes, por eso estamos en el pediatra todo el santo día. Y ya creció cinco, ya creció... ¡Ay, pero cómo! En fin, lo que este hombre espera es que aparte de no gastar tanto dinero, es que ayude también a reducir la enorme cantidad de residuos generados por la industria de la confección. Porque hay muchísima ropa, muchísima ropa, muchísima ropa, cuando en realidad, pues, bueno, no deberíamos de gastar tantísimo en ropa. De hecho, no sé si usted... Estaba yo leyendo acerca de esta nota y me fui todavía con los comentarios y research y todo lo que hice. Y decía, no sé si se han dado cuenta, decía un chico de Alemania, creo, de Rusia, no recuerdo bien. Decía, no sé si se han dado cuenta que en todas las películas futuristas nada más tienen un tipo de traje, un tipo de ropa. Así debería de ser, o sea, se gasta tanto dinero, agua, luz, energía, todo lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, en hacer ropa, en confección a ropa, que se cree o se prevé que en un futuro este tipo de ropa, la ropa inteligente, por así decirlo, pues, bueno, realmente va a tener que surgir. Entonces, si usted ve, exacto, todas las películas del futuro, todos andan así como blancos y unos chalecos aquí o negros, pero van al clóset y tienen como ocho así, ocho trajes, igualitos. O sea, es igual, no es como que la rosa, la verde, el azul, todos los colores más 40 mil zapatos, que aparte siempre nos están calando los zapatos. No, 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 eso en algún momento va a tener que dejar de existir por una cuestión de supervivencia. ¿Cómo ve usted? Entonces, sí, ¿sí se han visto o no? O me están tirando a loca. ¿Sí ven que traen un solo traje? Gris o blanco, con unas cosas de... Ok, perfecto. ¿No?